Hoy las cosas ya cambiaron, de repente no sé qué pasó Dime si me quieres porque estoy dudando según dices que es amor Vivimos tiempos felices, todo mágico como un sueño Pero de repente se te está notando que el interés se acabó Dime si eso pasó, dime si ese fui yo, ese que terminó con tan bonito amor Dime qué puedo hacer si yo fui el del error, no creo haber sido yo, solamente mi amor Solamente te abrazaba todas aquellas mañanas, solamente yo te amaba Pero dime tú, si me quedo mejor